¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Me cago en todo! ¡No! Bienvenidos una vez más a otro episodio de The Evil Within, damas y caballeros, preparen las palomitas, que aquí vamos para que gocen, ¿no? Para que gocen de mi sufrimiento. ¿Qué tal, señores? ¿Todos bien? Mira estos bitches. Empezamos donde lo dejamos, señores. ¿Qué es esto aquí? Espérate. Vale, tenemos que interactuar con esto, pero déjame mirar a estos cabrones. Mira, mira, mira. Mira lo que pasamos en el video anterior, señores. ¿What? Ok. Vamos. Mantener pulsado. Y vamos a ver qué nos espera en este episodio. Espérate, ¿qué está pasando? Mantuve pulsado, ¿no? ¿O lo solté antes? Algo está sucediendo en esta pendejada. Vale, 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 vale. Sí, aquí hay algo. Espérate. Venga. Yo no sé cómo ella confía en esa máquina, porque yo no confiaría, mira. Esa máquina viene y se cierran así, ¡plá! Y te machacan la... ¡Ajá! El perfil coincide con el de la gente de Saba, Yul, Yul, Yul. Esa soy yo, bitch, para servirle. Para que se... En subordinación. Perfil restablecido y datos enviados a la central de Mobius para su análisis. En subordinación. No tiene sentido. En fin, ahora ya podré abrir esas puertas. Sí. Y podré interactuar con esto aquí. ¿No? Ahí, perfecto. ¡Uh! Vale. Con que estos cabrones no me jodan a mí. Todo bien, ¿eh? Oh, no. Que esto es para cruzar aquel lado. ¡Oh, shit! Espérate. Me voy por aquí. Vale, punto de control alcanzado. Perfecto. Eso es perfecto. Ahora sí no podemos ir por el elevador, ¿eh? Ahora sí. Venga. Ábrete, sésamo. Que antes... ¡Oh, bitch! ¡No! ¡No, bitch! ¡No! Espérate un momento. Ciérrate, puerta. Ciérrate. Eso. No es gracioso, señor, ¿eh? Como me matan el corazón... Voy a demandar al Shingi Mikami. ¡Puf! ¡Madre mía! Vale. ¿Cómo se le ocurre poner...? ¿Qué es esto? Oh. Oh, eres tú, bro. Cuidado, que... Mira, yo... Tú no sabes por la que yo he pasado. ¿Y por qué tú tienes los ojos rojos? Bitch. No confío en ti tampoco. Vamos. Vamos a subir. ¡Meao, mi cojones, bro! Quédate ahí. No hay cariñito para darte ahora. Si, esta es la puerta que tenía que abrir. Bro, ¿a quién se le ocurre poner ese cabrón que salga así de repente de ahí? ¡Guau! Vale. Ábrete, sésamo. Ajá. Es que ahora... ¿Qué es esto, rojo? Vale. La puerta se cerró de nuevo. Eso lo sé. Punto de control. Ahora ya no dudo nada del juego, ¿eh? ¿Cómo me ponen ese cabrón corriendo ahí? Eso era inesperado. Ok. Este espacio es demasiado grande y confuso. A ver, voy a abrir las orejas. A ver si... ¿Qué? ¿Qué fue eso? Vale. No viene nadie, ¿no? ¡Oh! Aquí hay otro. Espérate. Un acertijo. En serio, cada vez peor. Ok. Vamos a buscar por los alrededores. A ver. Aquí no hay nada. Tenemos que buscar... Vale. Vale. Estos acertijos, señores. ¿Qué tal? ¿Qué tal con estos acertijos? Vale. Yo voy a buscar bien, bien, bien. Ah, vale. Aquí hay algo. Espérate. Lo veo en la pared. Aquí. Míralo aquí. Sí, míralo. Espérate. Ajá. Se ve. Ajá. Pero cuando le pones la luz... Está... A ver. A ver, a ver, a ver. Uf, esto es difícil de... De... De recordarme. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Cómo yo me voy a acordar de esto, señores? A ver, una foto así en la memoria. Una L... Con tres. Ajá. Una L. Luego tiene una patita abajo. Una L con una patita abajo. Y luego... Uno, dos, uno. Vale. Vale. Una L... Con una patita abajo. Ajá. Así es que yo me acuerdo, eh. Vamos a ver si funciona. Vale. Una L. Uno, dos, tres. Espérate. Uno, dos, tres. Espérate. Yo presioné esa. Ahí. Y luego... Esto aquí. Ahí. ¡Ja, ja! Venga. Me estás contando, chaval. Dame eso. Fragmento. Me estás contando, chaval. No hay más nada. Ahí hay como un clavo. ¿Lo puedo coger? ¿Qué coño es esto? Parece como un aborto metido ahí. Venga. Uf. Esa... Ey, ¿qué es esto? Espérate. Vale. Que aquí... Es que yo no sé ni para qué estoy explorando. Porque es que no me están dando nada. Con esta es esconderse. Asustarte. Tocarte los cojones. Ok. Vamos hacia abajo. Sin... Shingi Mikami. Tienes que hacer mejor que eso para... Joderme a mí en los rompecabezas, ¿eh? ¿Me estás contando, chavalín? Uh. Espérate. Aquí hay un sonido raro. ¡Oh, oh, oh, oh! Qué gracioso es el cabrón este. Vale. Dame prepararme el corazón, señores. Es posible que ustedes no vean un episodio subir. Y es porque me morí del corazón, ¿eh? Mira la cabra... Uh. Mantener pulsado. Ajá. Oh, vale. Esto cabrón es... Ajá. Subieron. Eso es en tiempo real. ¿Esos dos subieron o es imaginación de la Kidman? A ver. Creo que es imaginación de ella. Esto está destruido, bro. Uh, bitch. ¿Qué hacemos para acá abajo? Ey, bro. Uh. Ok. Ok. Eso le pasó a ellos. No me pasó a mí. Fluffy. Cálmate. Que suficientemente... Suficiente tengo con el juego. Así que... Cálmate. Uh. ¿Qué es esto? Espérate. Los pacientes que salen del sistema STEM cada vez son más erráticos. Sus patologías se agravan tras pasar por la máquina. Lo que es peor. Parece que sufren los traumas psicológicos de otros pacientes. Es como si los miedos más profundos del sujeto se quedasen en el encéfalo del sistema, incluso al concluir la sesión. Lo más preocupante son sus últimos comentarios. Todos aseguran haber visto a un encapuchado que se acerca a ellos lentamente. ¿Será él? Está su conciencia en el sistema como si fuese un fantasma. Nunca había sentido tanta curiosidad. Quiero saberlo. Quiero ver lo que ellos ven. Pero es muy arriesgado. De momento. Ok. Vale. Venga, bro. ¿De dónde fue que vine? Que ya... Oh, ok. Vine... Oh. Ok. Ya yo sé que tú abres. Gracias por... Por la ayudita. Abre entonces. Vale. Puff. El Rubik... Aquí se va a liar, ¿eh? Aquí se va a liar porque... Mira todos esos cuerpos que hay por ahí. Eso dice algo. Abre. ¡Vamos! No sé yo si quiero abrir esta puerta, ¿verdad? Ok. Punto de control, señores. Eso es buena señal. Mira, estos son... Estos son los... La habitación de los servidores. ¿Qué? Ok. Ok. Vale. Aquí no hay nada por ningún lado. Vámonos de aquí. Oh, este es el ascensor. Y ahí... Ahí arriba fue que estos bitches... Giraron el grito, ¿eh? Puff. Espérate. Con la experiencia que tenemos con esos ascensores. Vale. Viene de aquí. Oh. Bitch. Ajá. Ok. Oh. Ey. 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 ¿Qué tal, mi niña? Oh, shit. Espérate. Espérate. ¿Dónde está esta? Uh. Oh. Oh. Espérate, que me vio. No. Ok. 20%. Oh, shit. ¿Dónde está esta? Manada. ¿Dónde está? Oh, mi niña. En otra ocasión será. Espérate. Sí. Leslie. Ok. Uh. Vale. Ajá. Ahora viene. Que te veo, bitch. Te veo. Ey. Leslie. Pero habla como un hombre. Es un travesti el cabrón este. ¿Qué tal, mi niña? Espérate. Tú te vas por... Ajá. Tú vete por ahí. Y yo... Ok. Oh. Y ahora se está electrocutando esto. Oh. Espérate. ¿Qué tal crees que...? Ajá. Sí. Tú vete por ahí. Oh. Que ahora viene por aquí, ¿eh? Espérate. Ahora... Uh. Corre. No. Que me vio, bro. Me vio. Oh. Oh. Corre. Kidman. No, 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 no. Por ahí no. Corre. Oh. Me cago en todo. Ja, 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 ja. Ah. Madre mía. Shinji Mikami. Como te encuentre. Espérate. ¿Y ahora? Vale. Mírala ya. Ey, ¿qué tal? Leslie. Bitch. Travesti de los cojones. Leslie. Con razón, Leslie no quiere nada contigo porque tú eres un hombre. Bitch. Uh. Cuidadito. Uh. Espérate. ¿Me vio? Uh. Espérate. Uh. No, no. Corre. Ok, ok, ok. Sí, sí. Lo que queremos es salir de aquí. Vale, 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 vale. Vale. Ajá. Adiós, bitch. Travesti de los cojones. Ja, ja, ja. Bitch. Jódete. Ja, 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 ja. Uh. Uh. Bitch. Oh, sí, claro. Vete tú a limpiar ahí abajo. Ja, ja. Bitch. Vale. ¿Te duele la cabeza, Kidman? A cualquiera le duele la cabeza con estas pendejas siguiendo. Vale, punto de control. Buf. Eso estuvo divertido ahí. ¿Qué es esto? Vale, aquí me está iluminando una puerta. Pero vamos a mirar a ver si hay algo por ahí, ¿no? Shit. Primero era Rubik, señores. Ahora es esta, la travesti. Ah. Vale. Vale, ok. Venga, vamos a entrar por aquí. No, no, que de aquí fue... Por aquí. Esta es la única... Ahí. La única salida. O entrada. ¿Qué es esto, bro? Puf. Ok. Ajá. Uh, mira estos dos. ¡Ey! Espéreme. Cabrones. Espérate. Uh. ¿Cómo caiga la electricidad? ¡Ey! Espéreme, cabrones. Míralo. Ey, ¿qué tal? Uh, cuidado si me disparan. Oh, shit. Toca la puta puerta. Esto no escuchan. ¿Por qué que son tontos? No, esto no miran. Oh. No me engañes. Eres tan imprescindible como tus compañeros. Ok. ¿Qué tal? Como lo era yo. Con lo que hice por ellos. Ya veremos si eres leal cuando conozcas la verdad. Oh, shit. Oh. Ok. ¿Estás bien? Esto fue lo que pasó, ¿no? Uy, ahora se derrumba esta pendejada. Boom. Buenísima, eh. Vale. Ok. ¿Prefieres seguir ignorando cierta información que sin duda te incomodará? Sí, bro. Uh. Un comienzo diferente. Sí, la verdad que súper diferente. ¿Guardar partida? No. Próximo. O ¿sabes qué? Sí, guardar partida en nuevas ranuras. Aunque no creo que pase nada. Vale. Y vamos ahora al próximo capítulo, señores. What? ¿Cuánto capítulo tiene esto? Capítulo 2, cruce de camino. Sí, ya empezamos a experimentar los cruces de camino. Wow. Este, la verdad que se nota como, o sea, es el mismo juego que... Pero yo pensé que iba a ser más de lo mismo. Pero no. Aunque a mí me hubiese, no me hubiese molestado más de lo mismo. Pero, uff, aquí te están dando algo diferente, eh. Aquí te están dando una manera de jugar donde tú tienes que usar mucho el esconderte. Vale. Joseph. Joseph. Mierda. ¿Dónde se ha metido? Ese, el camarógrafo... El camarógrafo le enfocaba el culete a... Tengo que centrarme y encontrar a Leslie. Sí, sí, bitch. Se enfocaba mucho en... Sí, míralo aquí. Ajá. Ok. Pero, ¿qué más hay? En serio, no hay más nada. Uf, estos cadáveres... No confío en ellos, así que me voy. ¡Oh! Mira, mira lo que hay ahí esperándome. ¿En serio? Mira quiénes están ahí. Ah... Ey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Tú eres hermoso, bro. Pues parece que yo abrí otra parte. Ah, vale. ¿Qué fue esta? Vale, 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 vale. Mejor todavía. Mira, mira, mira. ¿Qué bailecito la de Kidman? Vale, enciende eso. Shit, esto está oscuro, bro. Mira, 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 mira. A ver. Kidman, cuéntate una historia de terror ahí. Con la linterna mirándote la cara. Ok. Vale, 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 vale. Esto está... ¡Uf! Antes era Rubén Victoriano. Ajá. Pero ahora es Rubén que vive en el encéfalo del sistema. Eso lo sabemos. Es lo único que sabemos. Rubén es un ingenio. Y él solo diseñó todo el sistema. Ah, vale. Pero nuestras intenciones chocaron. Ajá. ¿Y qué le pasó? Ya nos hemos ocupado de Rubén. Las consecuencias por confiar en quien no debía. Ok. Gracias por la información. Rubén, sabe que estoy aquí. Sí. Ya él sabe que tú estás aquí. ¿Y eso qué tiene que ver? No se sabe cuál es peor. Si el Rubén o la bitch esa de los tacones. Oh. Y hablando del rey de Roma. ¿Dónde está? Uh, allí hay un hacha. Bro, allí hay un hacha. Oh. ¿Qué es eso? Espérate. Yo no lo estoy controlando. Vale. Que yo no estoy controlando a Kidman. Sí, sí. Estos son los invisibles. Oh. Este es Leslie. Espérate. Alúmbrame ahí. No, no. Que no la puedo controlar. Vale. Punto de control. Sí, sí. Ese es Leslie. Vale. ¿Y esta hacha? ¿La puedo coger? Sí. Ataque furtivo. Vale. Al fin me den un arma. Mata instantemente con el hacha a un enemigo. El hacha se consume. Oh, shit. Se consume con el uso. Puedes matar por detrás con el hacha. Shit. A ver. ¿Dónde está? Vale. Espérate. ¿Dónde está este? Este me va a atrapar, eh. Pero ¿dónde está? Yo le escucho los pasos. Uh. Mira un bebé ahí. Oh, shit. Vale, vale, vale. Ahí. Te veo, bro. Ahí. Espera, 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 espera. No. No. Que no era eso. Bro. Me voy de aquí. Fuck that. Fuck ese ataque. Furtivo o lo que sea. Vámonos de aquí. Venga. Oh, shit. Que hay un montón aquí. What the fuck. ¡Condre! Bro. Bitch. Pelea. Ahí. Pelea. No. No. Suéltame. Ahí. Ahí. Pégale. No. Pateale. Patealo. Ahí. No. Oh, shit. Muerta. Bro. Si lo que tenemos es un hacha. Una sola hacha. Y se va a gastar con el primero que ataquemos. ¿Qué coño me estás contando? Necesitamos armas. Shit. Si yo recuerdo que la Kidman tenía una pistola, bro, eh. ¿Dónde está esa pistola? Fuck. Fuck. Vale, vale. No me haga la escenita esta, eh. Sí, sí. Que viene. Espérate. Vale, vale. Que ahí viene. Uh. Me va. Me va. Uh. Mira lo que hay aquí. Vale. Ajá. Eso me va a salvar la vida. Espérate. No. No. Bitch. Corre. 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 Enciende eso. Espérate. Vente por aquí. Escóndete en el closet. Que hay uno aquí. No. Ahí. 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 Métete. No te ven ya, eh. Estos van a abrir la puerta estos cabrones. A ver. Uh. Ahí viene. Vale. Vale. Fluffy, cállate. Fluffy, cállate. Fluffy. Ni un solo sonidito. Vale. Míralo ahí donde va. Lo puedo ver, eh. Ok. Fluffy. A ver. ¿Se fue o no se fue? Yo vi que iba... Salir. A ver. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Hay algo todavía más desconcertante. Los sujetos se están moviendo. Mueren súbitamente al salir del sistema STEM con una mirada de terror en el rostro. Los que sobreviven están catatónicos. Las entrevistas son inútiles porque solo balbucean y dicen incongruencias. No hemos hecho nada en el proceso para provocar este cambio. Debe de ser la conciencia colectiva del sistema STEM que no deja de crecer. Los pacientes no soportan la presión a la que se exponen. Necesitamos objetos más sanos. Quizá limpien el sistema. En su estado actual, el sistema es insostenible. Algo que Mobius no aprobaría. Esta vez, yo soy el único culpable. El nuevo prototipo de Beacon ya casi está listo. Pronto podré modificarlo para incorporar el sistema inalámbrico. Aunque los experimentos originales del sistema STEM fracasen, demostraré mi valía a Mobius con la nueva versión. Ok, venga, aceptar. A ver. Estos cabrones andan aquí. Creo que están afuera, ¿no? No están aquí dentro. Uh. Espérate. Este cabrón está dentro. Yo espero que no. Pero. Uh. Tú no estás aquí adentro, ¿no? Vale. 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 En cuanto abre esa puerta. Voy a tener problemilla. Eso sí. Dame a ver. ¿Puedo alumbrarlo desde aquí? No. Ah, vale. Ahí te veo, bro. Uf. Apenas te veo. A ver. Cojones. Ah, vale, 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 vale. Ahí lo veo. Sí, sí. Está caminando hacia allá. Tengo que esperar a que vuelva, ¿eh? Uf. ¿Hacia dónde se fue? Vale. Ahí viene. Ahí vuelve. Míralo ahí. Eso es. Te veo, bro. Te veo. Ajá. Te veo la carilla. Ok. Ok. Venga. Ahora volteate. Ajá. Abre la puerta. Ahí. Con calma. Ajá. Espérate. Ahí. No. 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 El puto ataque, bro. ¿Qué cojones? No. No. Me cago en todo. Ahí. Ok. Espera, espera, espera. No, no, no. Vale, 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 vale. Corre. Bitch. Corre. Corre. Y métete aquí dentro. Métete. Me cago en todo, bro. ¿Cómo es que este cabrón me vio? Uf, suerte que se llena hasta arriba, eh. Vale, por ahí va. Míralo. Ok. Si se cierra la puerta, significa que ya se fue, ¿no? Vete, bro. Vete. Que no hay nadie aquí. Abre ahí. Corre. Corriendo. Pero me cago en todo, bro. Abre. Corre, 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 corre. Uf, si es que tengo que ir agachado. No, me vio. Oh, no. No. Oh, corre. Uh. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Abre la puerta. Corre. Aquí viene. Enciende eso. Ahí. Espérate. Agáchate. Ahí no me ve, ¿no? No me ve. Ok. Ok. Si yo no lo veo, no me ve él a mí. Ajá. No me ve, ¿no? Vale. Uf. Madre mía. Oh. Eso suena muy cerca ahí. Vale. No, no, no. Ahí, ahí. No, pero me cago en todo. ¿Cómo se supone que yo voy a atacar al cabrón este, entonces? Venga ya, bro. Con la mierda esta. Vale. Ajá. Métete por aquí. ¿Qué ataque furtivo ni qué cojones, bro? Si es que no funciona esto. Uf, bro. Vale. Oh, pero qué cojones. ¿Cómo es que abrí esa puerta así, bro? Pero, ¿qué hago? Me cago en su madre. Corre. ¿Qué? Te va a atrapar el cabrón este. Abre aquí. Ajá. Uf. Madre mía con este. En serio. Ahí. Escóndete ahí. No creo que me vea, ¿eh? Oh, sí. No creo que me vea. Oh. ¿Qué hace? Vale. Tengo que ir agachado a atacarlo. Porque si no... Vale. Ahora. Agachado. Ahí. Agachado. Ahí. Al fin. ¡Pum! ¿Qué tal, bro? Puf. Madre mía. Al fin lo logré, señores. Un aplauso. Oh, sí. Venga. ¿What? Este cabrón. El trabajo que me dio. No me joda. Shit. Vale. No me digas que ahora me van a aparecer de estos. Porque es que yo no puedo contra estos, ¿eh? Esto... Necesito hachas sí o sí. Uf. Vale. Con el Sebastián era mucho más fácil todo aquí, ¿eh? Esto es súper difícil ahora. Vale. Y cada vez más profundo, más profundo. ¿Qué coño hacemos aquí? Abajo. ¿En serio? Vale, vale, vale. Aquí hay como una escalerilla. Hay un túnel. Que podemos seguirlo. Pero ya esta escalerilla, ¿hacia dónde llevan? Uh. Esta parte... ¿Recuerdo esta parte o estoy mintiendo? Uh. Espérate. Esta caja que pintan. A ver. Ajá. ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Espérate. ¿Nada? ¿En serio? Ni un arma. Nada. Uf. Vale. Entonces vamos de nuevo hacia abajo. Nos metemos por aquí, ¿no? Agáchate. La Kidman está... Uh. Oh. Bro. Bro. ¿Esta viene por ahí? ¿O solamente fue para asustarme? Yo creo que solamente fue para asustarme, ¿eh? Bitch. Eso no me dio miedo, ¿eh? No, mentira. Le estoy mintiendo. Sí que me asustó. Pero le estoy escuchando. Eso no fue para asustarme. Bitch. Bitch. Bitch, me voy a tirar. Uh. Vale. Madre mía. Vale. Ahora nos vamos por aquí sin problema, ¿no? Porque está... ¿Qué peligro puede haber por aquí? ¿Qué coño es eso? What the fuck? Vale. Uh. Punto de control al menos, ¿no? Que si me mata algo aquí. Oh. Bitch, sal del agua. Y esta se queda mirando. ¿En serio? Se derrumbó la tontería esta, bro. Uh. Al menos el lugar se ve más. Oh. Oh, bro. Este. Ah. 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 Vale. Esta con esa linterna. Oh, shit. Salve ahí. ¿Qué coño? What the fuck, bro. Julie. No. Tú quédate. Oh, shit. De esto. En serio. Al fin una pistola, bro. Sí. Coge la puta pistola. Vale, vale, vale. Al fin. Coge la... Cansa eso. Eso es. Recargar. ¡Pum! Ahí. Me estás contando. Espérate. ¡Pum! Ahí. ¡Pum! Ajá. Cuando está en rojo hay que dispararle. Vale. Recargar. Ok. ¡No! ¡No! Fuera de aquí. Ahí. Al puto suelo. Vale. Que aquí viene... ¡Pum! Recargar. Rápido. Vale. Que aquí viene otro rojo. ¡Pum! 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 ¡Uh! Espérate. Que aquí... ¡No! 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 Cero balas, señores. Tenía. ¡No! ¡No! Que estos son los... ¡Meliprosos! Ok. Ahí. 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 ¡No! 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 ¡Me cago en todo! Vamos. Que esta es la buena. Esta es la buena. ¡Pah! Venga. ¿Qué coño? Que esto está fácil. ¿Qué coño me estás contando? Vale. Espérate. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Recargamos. Que aquí viene el cabrón este. ¿Verdad? ¡Pum! En la puta cabeza. Ajá. ¡Pum! Al puto suelo, bro. Vale. Aquí viene esta. ¡Pah! Y aquí viene otra por allí. Mírala ya. ¡Pah! 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 Recargamos. Que aquí viene el cabrón este. ¿Verdad? No venga con tanta prisa, bro. Ajá. Recargamos. Creo que tenemos balas infinitas por ahora, ¿no? Al menos eso quiero creer. Vale. Allá está este. ¡No! ¡No! Ahí. Ahí. Ok. Ok. Espérate. ¡No! ¡No! Ajá. ¡Pum! 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 ¡No! ¡Pum! 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 Ahí. Ok. Venga. Que no está tan difícil. ¡Pum! Ajá. ¡Pum! ¡Pum! Espérate. No nos descuidemos. ¡Pum! De este lado. ¡Pum! ¿What? Recarga. Rápido. Ahí. Vete al carajo, beche. ¡No! Ahí. Ahí. Dispara en la vagina. ¡Ey! No le gustó eso, bro. No le gustó. ¿What? No le gustó que le dispararan ahí. En su parte. En su parte privada. Ya sabía yo que en cuanto le disparara ahí abajo íbamos a llegar a un acuerdo esa beche y yo. Bro, al menos tenemos pistola. Espero que la mantenga esta pistola, ¿eh? Porque la quiero. Vale. Si Leslie está ahí abajo, no durará mucho. Tengo que encontrarlo. Bitch, espérate un momento. ¿Y mi pistola? ¿Y la pistola, bro? Bitch, coge la pistola. Que luego las balas las encontramos en el camino. ¿Dónde está? Puff, bro. Ok. ¿Va a ser que no tenemos pistola? ¿Va a ser que no tenemos pistola? Vale. Entonces, con la puta linterna, seguimos, ¿no? Uh, espérate. Podemos subir por aquí arriba, que igual... Espérate. Pero también podemos venir por donde esta se fue, ¿no? No sería la mejor idea, pero podríamos venir por ahí. ¡Oh! Vale, sí. Sobre los otros. Ya te lo he dicho. No son imprescindibles. No son importantes para la misión. Si interfieren en tu camino, ya sabes qué hacer. Ok. Ok. Ellos no están interfiriendo en mi camino, ¿eh? Yo me siento más seguro con esto. Por ahí. Vale. Hay dos escaleras. Yo vi la otra allí, pero me trae curiosidad... ¿Dónde está? Que hay una que está como escondida aquí. Esta. Vale. Subimos por aquí. Igual podría ser lo mismo. Pero por si acaso... Ajá. Uh, mira lo que hay aquí. Ajá. 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 Uh, ¿qué se supone que hagamos aquí? Espérate. Números. Vale. Vamos a buscar bien. Ajá. Tenemos una lámpara. Un barril. Ajá. Y vamos a alumbrar bien. Que debe de haber algún número o algo por aquí, ¿no? Yo sé que esto no me la van a poner fácil. Así que vamos a buscar bien. What the fuck? ¿Qué coño es eso? Esto es un número. No. Ah. Número, número, número. En el piso o algo. A ver. Aquí. Hello. Ok. Parecer... Ajá. Por aquí arriba. Fluffy, silencio, por favor. ¿Será la lámpara? ¿Qué hay que contarlas? Las bombillas. Y luego poner el número de bombillas. ¿Qué hay? Eso es lo único extraño que veo. A ver. Las voy a contar, entonces. Eso es lo único. A ver. Una. Creo que es eso, ¿no? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uh. No. Míralo aquí. Puf. Espérate. Vale, vale, vale. Yo soy loco, ¿eh? Dieciséis. Ocho. Espérate. Ah, vale, 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 vale. Le damos izquierda hasta llegar hasta dieciséis. Luego derecha hasta ocho. Y luego izquierda hasta diecinueve. Uf, esto es el básico passcode que tú le pones a los candados. Dieciséis a la izquierda, ocho a la derecha, diecinueve. Dieciséis, ocho, diecinueve. Dieciséis, ocho, diecinueve. Vale. No está mal. Dieciséis, ocho, diecinueve. Vale. Entonces, no. Ya la cagué. Espérate. Dieciséis. No, que la estoy cagando. Espérate. Ahora. Dieciséis. Ocho. Vamos, vamos. Diecinueve. Venga. Recoge eso. Fragmento. Ahora ya no creo que tengamos ningún business aquí. Ningún asunto. Así que vamos de aquí. ¿Qué tal, señores? ¿Todo bien, manada? Todo bajo control, ¿eh? Déjenme saber qué tanto les gusta esta serie. A mí me encanta, ¿eh? Me encanta. Déjenme saber si ustedes la disfrutan. Yo creo que salgo... Yo creo que salgo... Una de mis mejores series han sido esta. The Evil Within. Vale. Una de las series más cómodas de ver también. Ver al otro sufrir. Eso es... Eso es épico. ¿Qué tal, gatito? ¿Qué tal, mi niño? Vale. Aquí, obviamente, podemos guardar ya, señores. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a guardar. Y ustedes déjenme saber en los comentarios qué tal les gusta la serie. Presionen ese botón like. Compartan el video. Agréguenme en Twitter o Facebook, señores. O en ambos. Porque esa es una de las maneras más fáciles de contactar, de comunicarse conmigo. También YouTube. Pero YouTube no es muy bueno para comunicación. No me canso de repetir eso. Ya que... Si yo quiero avisarles algo rapidito. Así no tengo que hacer un video. Se lo aviso por Twitter y por Facebook. Y ya está. Pero imagínense que yo tenga que hacer un video para hacerles llegar un anuncio de algo que tenga pensado. Lo que sea. Alguna encuesta. Señores. Gracias por el apoyo. Presionen ese botón like. Estamos con el gato Tom aquí. Le puse yo ese nombre. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, mi gente. Yeah. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.